La llegada de un documento de viabilidad sobre rutas de autobús y otros aspectos que tienen que ver con la circulación, que en este momento está en análisis, proyectaría que dentro de unas tres semanas arranque la obra de reconstrucción total, que va desde el estadio municipal hasta la salida a la carretera Interamericana Sur, en todo lo que se conoce como Santa Cecilia. Esperaríamos que si no hay mayor demora, quizás 22 días se pueda estar generando la orden de inicio con respecto a eso. También hay algunas otras organizaciones que tienen que trabajar o instituciones que van de la mano con el proyecto, por ejemplo, AIA, que hay que ver la disponibilidad de ellos en cuanto a funcionarios y algunos otros aspectos, pero ya esperaríamos pronto poder dar la orden de inicio con respecto a este proyecto tan importante y tan esperado por la comunidad. Al mismo tiempo, el jerarca municipal actualizó la situación sobre el proyecto de San Francisco. Con respecto al otro proyecto, que es el proyecto del sector de San Francisco, Garama, hasta el entronque con lo que es Baydambú, ese proyecto también está bastante avanzado. Actualmente se está haciendo la sustitución de lo que es la tubería de agua potable, que nos hicieron la recomendación de hacer la sustitución total en ese tramo. Ya lleva más o menos un aproximado de 30%, de un 30%, en cuanto a lo que es la excavación y cambio de la misma tubería. Esperaríamos avanzar rápido en los próximos días para ya también poder generar la orden de inicio con respecto a lo que son las diferentes tareas o actividades que se deben de realizar. En su momento se habían generado una orden de inicio para algunas obras, como obra gris y algunas obras de sistemas de drenajes, y venía otro documento, otra orden de modificación, donde ya venía lo que es todo el tema de excavaciones, empezar con las colocaciones de los diferentes materiales y demás, y eso prácticamente está finalizado también, entonces ya pronto esperamos dar la orden de inicio. La idea es que los proyectos de San Francisco y Santa Cecilia avancen de forma simultánea. Son dos proyectos que van a ir paralelo, quizás, y pues también así se estableció, entonces son proyectos de mucha importancia, son proyectos que van a venir a dar una mejor calidad de vida a las personas que viven directamente, y pues también a quienes transitan ahí por el lugar, y pues esperamos pronto ya haberlos dado por iniciado el proyecto, y por supuesto que se ejecute de la manera correcta y los podamos tener y disfrutar de ellos. La proyección es que ambas obras estén terminadas en este 2024. Existe un cronograma que se puede adaptar con este año, pero sí, también por los diferentes atrasos que han habido y que generó que no se pudiera dar la orden de inicio más antes, pues eso generó alguna demora, pero sí esperaríamos que el proyecto quede bastante avanzado. Ahorita no me acuerdo puntualmente la cantidad de días cronómetro que tenemos para la ejecución del mismo, pero ya en el momento que se inicia ya se va fuerte con los diferentes procesos. Estos proyectos son parte del catálogo de obras Mobbit.